No estás aquí ¿Qué será de mí? Debo aceptar que todo terminó Aún recuerdo tus caricias Tu mirada angelical Y aún mi mente sigue pensando en ti Cada amanecer despierto sin ti Y en las noches lloro antes de dormir Y me arropas tus recuerdos Imposibles de olvidar No soporto esta horrible soledad Ahora te escucharé sin ti Mi corazón te busca y no te encuentra Sé que no seré feliz Aunque yo intente buscar en otra Lo que hay en ti Sufro porque ya no estás conmigo ¿Qué sucedió? No te fallé Quisiera darle atrás y comenzar Y recuperar el tiempo Para amarte una vez más Demostrarte que te quiero de verdad Ahora te me haré sin ti Mi corazón te busca y no te encuentra Sé que no seré feliz Aunque yo intente buscar en otra Lo que hay en ti Sufro porque ya no estás conmigo Lo que haré sin ti Y tú lo sabes Música Música Ahora te me haré sin ti Mi corazón te busca y no te encuentra Sé que no seré feliz Aunque yo intente buscar en otra Lo que hay en ti Lo que hay en ti Sufro porque ya no estás conmigo ¿Qué haré sin ti? Ahora te me haré sin ti Mi corazón te busca y no te encuentra Sé que no seré feliz Aunque yo intente buscar en otra Lo que hay en ti Solo en ti Sufro porque ya no estás conmigo ¿Qué haré sin ti? Música 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 Música